Saludos, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a ver un tema que es las sucesiones. Así que prestemos mucha atención sobre este tema que es muy fácil y muy interesante, ¿ok? Las sucesiones son una serie que sigue una regla de formación, es decir, que se rige por un patrón. Tenemos tres tipos de sucesiones. Sucesiones crecientes, sucesiones decrecientes y sucesiones combinadas. En las sucesiones crecientes, la sucesión se va dando por suma, ¿ok? Tenemos dos ejemplos de una sucesión creciente. Tenemos 2, 4, 6, 8, punto suspensivo, quiere decir que esta secuencia continúa. Y tenemos aquí, pues esta es la secuencia de los números pares y notamos que los números van aumentando de 2 en 2. Es decir, 2 más 2, 4. 4 más 2, 6. 6 más 2, 8. Y el número que seguiría sería 8 más 2, 10. Y así. Esta sucesión creciente puede darse con cualquier tipo de patrón, ¿verdad? Tenemos otra sucesión que sería de 3 en 3, porque yo veo que de 3 a 6 aumenta 3. 3 más 3, 6. 6 más 3, 9. 9 más 3, 12. Y así la sucesión puede continuar. Así que las sucesiones crecientes se dan por suma. También se le llaman sucesiones ascendentes también, ¿ok? O también podría decirse que son sucesiones de menor a mayor. Tenemos luego las decrecientes que se dan por la resta. Y tenemos dos ejemplos. Primer ejemplo, 55, 50, 45, 40. Veo yo que la sucesión va bajando de 5 en 5. Es decir, que a 55 yo le resto 5 y me da 50. 50 le resto 5, 45. Y así puede continuar la secuencia, ¿verdad? Ok. Tenemos la siguiente secuencia o sucesión, que empieza en 300 y luego baja a 200, luego baja a 100 y así continúa la secuencia o sucesión, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que a 300 se le resta 100 y obtengo 200. A 200 le resto 100 y obtengo 100, ¿sí? El último tipo de sucesiones son las sucesiones combinadas que se pueden dar por suma y resta. O también puede ser por resta y suma también, ¿verdad? Tenemos una sucesión donde vemos que de 2 a 8 aumenta 6. Vamos a ponerle aquí. Si aumenta, quiere decir que se le va a sumar 6 unidades. Pero luego, de 8 a 5, baja 3 unidades. Entonces, aquí va a bajar 3 unidades. Es decir, que se le restan 3 unidades. Por lo tanto, el siguiente número, si yo veo que este es el patrón más 6 y luego menos 3, el siguiente número sería también con más 6. Es decir, 5 más 6 me da 11 y a 11 yo le quito 3, 11 tendría 8. Y así puedo continuar esta sucesión o secuencia, ¿verdad? Tenemos aquí una combinada por suma y resta. Abajo tengo otra donde yo veo que va de 5 a 10. Es decir, que aquí aumenta. Es decir, si aumenta le sumo 5. Y luego de 10 a 8, baja 2. Es decir, que aquí le restaría 2. Por lo tanto, el siguiente término de esta secuencia o sucesión tendría que al 8 sumarle 5, me da 13. Y al 13 le quitaría 2 y me da 11. Y así puedo continuar esta secuencia. Ok. Entonces, estos son los tres tipos de sucesiones o secuencias con las que nos vamos a topar. Y es muy fácil de hacerlo. Lo que tenemos que saber es identificar cuál es el patrón de cambio o la regla de formación en cada secuencia para poderla continuar. ¿Ok? Vamos a hacer un ejercicio sobre este tipo de secuencias o sucesiones a continuación.